El violento choque ocurrió cerca de la medianoche de este lunes en la vía perimetral, sector de Pascuales, donde un camión que llegaba desde Ambato, cargado con frutas y legumbres, se estrelló contra la parte posterior de un trailer. Aparentemente una tipología choque por alcance, en la cual está involucrado un camión y un trailer. Como consecuencia del fuerte impacto, tres personas que venían en el camión resultaron heridas. Incluso el copiloto quedó atrapado dentro de la cabina, de donde fue sacado por rescatistas del cuerpo de bomberos. Había una persona atrapada que era el copiloto del camión pequeño y dos personas heridas que ya fueron trasladadas a casa asistencial. El conductor del trailer también resultó afectado por el fuerte golpe causado por el camión en la parte posterior. Quien junto al conductor del otro carro involucrado, quedaron a órdenes de las autoridades de tránsito. Los vehículos van a ser retenidos, asimismo conductores, en este caso trasladados a una clínica para su respectiva valoración médica. Se trataría de un choque por alcance, provocado por el cansancio del conductor del camión que llegaba desde la sierra, quien se habría quedado dormido, situación que es investigada por peritos de la OIAD para establecer responsabilidades. Leonardo Flores, TC Televisión.